Hola, soy Ladino y hoy te mostraré algunos trucos más avanzados para solucionar la lentitud de tu teléfono. Antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte si te gusta el video. Empecemos con la número uno. Empecemos con el truco avanzado número uno que te voy a enseñar. Y es que usaremos las opciones de desarrollador y haremos algunos cambios en este menú para lograr aumentar el rendimiento que sí se notará en aquellos teléfonos más limitados. Entonces, bajamos hasta el final de las opciones y vamos al apartado Limitar procesos en segundo plano. ¿Qué es lo que haremos? Podemos elegir la opción de máximo cuatro o tres procesos para no tener un cambio tan agresivo y esto será contundente para esos teléfonos que tengan 4 GB de RAM o menos y también ahorrarás batería. Ahora vamos un poco más arriba en las opciones para el truco avanzado dos y nos dirigimos al apartado de aumentar el tamaño del buffer para registros. Por defecto, este ajuste viene en 256 KB, pero algunos fabricantes como Samsung y Xiaomi lo dejan en 4 MB. Esto sirve para reducir la carga de la CPU, entonces lo puedes aumentar a 8 o 16 MB según necesites. Pero ojo, para esas personas que son fanáticas del streaming, esto puede causar un pequeño delay entre el audio y video de un stream para que lo tengas en cuenta. El tercer consejo que te voy a dar es rutear. Generalmente no recomiendo rutear un teléfono, a menos que sepas lo que estás haciendo y esta vez tampoco es una excepción. No será más rápido únicamente haciéndolo, pero te dará acceso a las herramientas para hacerlo, como la aplicación Greenify que sirve para controlar la hibernación y la suspensión. También el tenerlo ruteado te da los permisos para ahorrar las aplicaciones que vienen con el teléfono. Con los permisos de superusuario, literalmente tienes acceso total al teléfono. Grandes problemas requieren de grandes soluciones, y si realmente quieres hacer cambios importantes para revivir un teléfono viejo, el root es casi imprescindible. Ahora relacionando lo anterior planteado con el truco avanzado 4, si ya has probado absolutamente todo, la única esperanza puede estar en instalar una custom ROM creada por la comunidad de desarrolladores. Hay muchas ROMs que están optimizadas, hasta límite sorprendente. Puedes encontrar oro realmente. Les recuerdo que esto es un último recurso. Estas opciones las puedes hacer, son un poco más trabajosas, no tan complejas en realidad, pero las puedes hacer si tienes un poco de paciencia. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like y suscribirse, y si sabes algún otro truco o método lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Hasta la próxima.